hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les tengo el tutorial de estas ondas sueltas para cabello corto así que si ustedes tienen su cabellito corto quédense a ver este vídeo y por supuesto que lo primero que vamos a hacer es protegernos nuestro cabello del calor de la rizadora y después nos vamos a asegurar de desenredar muy bien nuestro cabello y se lo hacemos con un peine de dientes anchos muchísimo mejor ahora sí vamos a proceder a dividir nuestro cabello así es como yo siempre he vivido mi cabello cada vez que me lo plancho o cada vez que me hago ondas una vez que tenemos nuestro cabello dividido por la mitad vamos a asegurar una mitad con una liguita y luego vamos a empezar a rizar la otra mitad como pueden ver yo saco un mechón y ese mechón lo divido en muchos y tus pequeñitos para comenzar a hacer estas ondas sueltas yo estoy utilizando esta rizadora que es bastante gruesa porque como ya les he mencionado en otros vídeos si queremos son dos vueltas usamos una rizadora gruesa si queremos unos rizos bastante definidos utilizamos una rizadora que sea bastante delgada estos mechones yo los enrollo en la rizadora y los dejó por unos 10 segundos no por mucho tiempo porque queremos unas ondas bastante sueltas y también no queremos maltratar nuestro cabello y como pueden ver yo estoy utilizando la misma técnica que les he mostrado en otros vídeos de rizos lo que yo hago es enrollar el mechón de enfrente hacia afuera o sea que pongo la rizadora por detrás del mechón y lo enrollo luego el siguiente mechón lo enrollo hacia adentro lo que hago es poner la rizadora en frente del mechón y lo enrollo y esto ayuda a que no se forme una sola onda a mí personalmente no me gusta ese efecto que le da a mi cabello si enrollo todos los mechones para un solo lado así que por eso uso esta técnica me gusta cómo se ve el cabello y también se me hace que con esta técnica las ondas duran más y se vea un volumen más bonito y así continúo usando la misma técnica como ya les he mencionado anteriormente yo lavo mi cabello un día antes de planchar me lo o de hacerme las ondas y esta vez no fue la excepción sólo que les voy a dar un concepto si ustedes quieren que sus ondas o que sus rizos duren un poquito más no se apliquen mucho acondicionador cuando se laven el cabello apliquense un poquito nada más o la mitad de lo que usan o si ustedes quieren no se apliquen acondicionador yo personalmente nada más utilizo un poquito porque me siento rara si no se aplicó acondicionador pero ya esto es gusto de cada una y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo en la otra mitad como pueden ver estoy usando la misma técnica ahora les voy a dar otro consejito muy importante también si ustedes no son expertas en esta onda de plancharse y rizarse el cabello yo les recomiendo que utilicen un guante para no quemarse o también lo que pueden hacer es practicar con la rizadora apagada para que así llegar en la onda de cómo enrollar los millones como sostener la rizadora y todo eso para que a la hora de hacerlo cuando la rizadora esté caliente eviten quemarse y ya tengan un poquito más de práctica o simplemente utilicen un guante que es más fácil estas ondas a mí no me duran por mucho tiempo me duran un día completo y al siguiente día me amanecen unas ondas bastante sueltas yo normalmente no las utilizó sino lo que hago es hacerme un peinado ya sea trenzas o cualquier otro peinado porque se me hace que los peinados quedan muchísimo más bonitos ah 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 y ahora que ya terminamos con las ondas lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de spray fijador como pueden ver yo no lo aplicó directamente el cabello sino que lo aplicó en mi mano y ya después peinó mi cabello un poquito nada más y bueno mi gente bonita esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les guste muchísimo y que principalmente les ayude recuerden que si este vídeo les gustó y les ayudó y todavía no se ha suscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en ese botón de rojo en donde dice suscribirse no se olviden de seguirme en mis redes sociales y también no se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos